Felicitarte, no solo por los madrugones, sino por los seminarios, por todas las OE que haces los lunes, y es mucha organización. Se te ve la cara cansado. Bueno, gracias, gracias. Bueno, hablando un poquito de lo que es vender a empresas, que no es lo mismo vender a empresas que vender a personas. Realmente, totalmente diferente. Tenemos que utilizar otra modalidad. A nosotros nos sirve mucho tener referentes en una empresa, en un colegio, en una institución. Tenemos también lo que son clínicas. Las clínicas buscan tener la perfección en lo que es la higiene, y que sea de calidad. Entonces, nosotros buscamos un contacto para poder entablar la relación, ya sea con el encargado, ya sea con el gerente, y ahí nos abre un poco lo que es la puerta, ¿no? Es fundamental, fundamental. Una vez que hacemos la primera relación, y más ahora con el tema de la pandemia, tenemos que tener cuidado, no avasallarnos, no ir sin pedir una entrevista. Es reimportante, porque le respetamos su tiempo, ¿no? Le respetamos su tiempo. Entonces, lo que hacemos es pedirle una entrevista, decirle de qué se trata, ¿no? Principalmente porque nosotros a veces escondemos la palabra Amway, la empresa, eso lo hacíamos antes. Ahora, ¿por qué? Porque respetamos al otro, porque puede haber ido otro empresario, y nosotros le hablamos de productos biodegradables, del amonio cuaternario, y entonces ellos se hacen, bueno, puedo probar, puedo tener esa opción, capaz que son mejores los precios. No, ir de una y explicarle que lo que le vamos a ofrecer son los productos de Amway. Si nosotros, ya en la primera instancia, le decimos los productos de Amway, me dicen, ah, pero yo compré una vez y capaz que pido, ¿no? Basta. Utilizar la profesionalidad, no querer motivarlo y presionarlo para vender, sino decirle, fantástico, me alegro mucho que estés consumiendo estos productos, porque esto, esto y lo otro, y está en buenas manos, sigas atendiendo con esa persona, basta, porque si no es ahí, vamos a encontrar otra beta por otro lado, y vamos a encontrar, venderle a otra empresa, ¿no? Es reimportante. Ahora, si nos abre la puerta, y nosotros logramos estar ahí, y pedirle una entrevista, lo que hacemos es ya actuar profesionalmente, y llevarnos, nosotros actuamos con dos productos nada más, el Pursue y el Lock, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es ir con estos dos, que son los mágicos. Uno desinfecta, y el otro limpia. Entonces, con eso basta, porque así actuamos en los edificios, así en todas las empresas, ¿no? Entonces, es reimportante no llevar muchas cosas, muchas cosas. Lo necesario, pero llevar. No dejar muestra, no dejamos muestra nosotros, porque realmente no lo saben usar, no lo saben usar. Entonces, lo que hacemos es pedirle, si no es en ese momento, pedirle otra instancia, y entonces hacemos una demostración. Pero la hacemos nosotros, ¿no? La hacemos nosotros porque nosotros conocemos el producto, y cómo funciona, y cómo actúa, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí ellos quedan maravillados, realmente, quedan maravillados por la calidad del producto. Entonces, una vez que logramos entrar en el encargado, en el gerente, en el responsable de compras, esa es la diferencia de cuando se vende de persona a persona, ¿no? Que tenemos que ir paso a paso, y ir quebrando barreras para llegar al fin. Entonces, cuando nos dio un primer ok, nosotros le decimos, bueno, pero nosotros queremos explicarle al personal que lo va a usar, ¿no? Es reimportante, porque, digo, si nos autorizó, el encargado dijo, sí, te compro, ¿no? Y generalmente nosotros hacemos promociones de caja, porque sabemos que la caja tiene 15 unidades, y entonces le hacemos promociones. Y quiere probar, no hay problema, le llevamos uno y uno, y prueban, ¿no? Porque a veces sucede que no te compran de uno las 15 unidades, sino que te compran una o dos. Pues, fantástico. Todo suma, todo suma. Entonces, lo que hacemos es explicarle a esa gente que está dentro de lo que es la higiene. Entonces, le explicamos cómo se usa el rendimiento. Y en algunos casos yo le digo a unos empresarios de nosotros, digo, pero ¿por qué no haces tú el trabajo? Dicen, no, no me compra más porque no tiene mucho trabajo. Pero es fantástico. Si vos vivís a unas cuadras, arreglas con la persona una vez a la semana, y tú le haces ese trabajo. Y no perdés la venta. No perdés la venta. Eso es reimportante. Aparte, venderle a empresas implica ir más allá, porque después vos le vas a vender a un empleado, le vas a vender al gerente, conocen los productos, se enamoran los productos, como nosotros que tenemos colegios que hace años que les vendemos, y siempre estamos encima. Nunca los dejamos, nunca los abandonamos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, necesitan ese apoyo. El trabajo nuestro es diferente a otras empresas que le tiran los productos o se los lleva cualquiera. O sea, nosotros, en realidad, ese trabajo lo hacemos nosotros. Nosotros, una vez que hacemos el cliente, lo ingresamos en la web. Para los nuevos, porque sé que hay nuevos, es reimportante ahora Amway, está promocionando mucho el ingreso de los clientes en la web. Ingresamos el cliente. Ingresamos el cliente y sabemos que vamos a tener la facturación de Amway y nos vamos a quedar tranquilos. Nos vamos a quedar tranquilos. ¿Por qué? Porque nos pueden ver en la calle con los productos, nosotros tenemos una factura de quién es, o en el vehículo. En Uruguay es impresionante los controles, como hay, supongo, en otros países, en la cual te puede parar un inspector de una intendencia y te pide que abras. Entonces vos tenés un respaldo. Y una vez que ingresas el cliente, el nuevo, porque los que ya tienen más años ya lo saben, que no vamos a tener la misma ganancia que si nosotros vendemos directamente con un empresario, una persona, ¿no? Que le vendemos a una persona. No es lo mismo que venderle a una empresa, a una institución. ¿Por qué? Porque Amway factura y Amway nueva de impuestos, por suerte es única, y entonces factura. Al facturar tiene que pagar los impuestos, entonces nosotros vamos a recibir toda la ganancia. Pero no importa, vamos a recibir los puntos, ¿no? Entonces tenemos dos opciones. O nosotros compramos y le entregamos al cliente, ¿sí? O tenemos la otra opción que es que el cliente compre desde la web. Eso lo hacemos, pero más bien con personas, ¿no? Las empresas como que le gustan otro tratamiento diferencial porque están acostumbrados a lo tradicional, ¿no? Que hacen el pedido, le va la encomienda o la misma empresa con un camión y se lo entrega. En las empresas grandes que nosotros le vendemos, hacemos eso. Nos hacen los pedidos generalmente por mensaje de texto al celular y yo les respondo enseguida y se los entrego. Le digo el día y la hora y ahí estoy, ese día y esa hora. Es muy bueno darle puntualidad, darle seriedad y responder al cliente. ¿Por qué? Porque una vez me sucedió que yo no podía llegar, me dice, no te hagas problema porque yo compro un par en el súper. No, dije yo, tranqui. Y hablé con un amigo que es empresario también, que él siempre está muy dispuesto. Y me dice, Leo, tranquilo, yo te lo llevo. Y él fue y me lo entregó a las horas. Estaba ahí. Entonces, ese tratamiento diferencial suma a que vos tengas el cliente agarrado, o sea, prendido a tu marca, a Anway, y vos sos el nexo. Entonces, tenés que cumplirme. Eso es re importante. A las personas, ¿no? Pero digo, porque no, no, no. Generalmente no están apurados. Pero las empresas sí necesitan ya. Me pasó hace poquito también que la encargada de administración se olvidó del pedido que le había hecho el encargado de mantenimiento y me llama desesperada y entonces ahí tuve que salir corriendo. A veces no estás cerca del cliente, pero no sé, tratá de hacerlo. Porque vender una o dos cajas de 15 unidades reporta mucha ganancia, reporta mucho dinero, suman puntos y eso suma para otros. Realmente es muy bueno. Entonces, siempre hay que mantener el contacto con el cliente. No dejarlo, ¿no? No dejarlo. Una vez que te compró, una vez que te compró, lo llamás, lo llamás y le preguntas, ¿y cómo te fue? ¿Qué te pareció? Ah, fantástico, esto no me pareció lo otro. Entonces, siempre ir con la verdad, ¿no? Nunca ir con agrandar lo que es el tema del producto. ¿Por qué? Porque exageramos y al exagerar, desconfío, desconfío. Entonces, ir con la verdad es lo mejor. Vos te quedás tranquilo, sabés que vendiste un producto de excelencia, que se biodegrada, que estás cuidando el medio ambiente, que estás ayudando a otros y te quedás tranquilo. Te quedás muy tranquilo. Entonces, es re importante agarrar con los nuevos, ¿no? Porque los nuevos entran y salen a la calle, ¿sí? Salen a la calle y no saben lo que hacer. Entonces, nosotros le decimos a los nuevos, nosotros te apoyamos, ¿sí? ¿Quieres salir? O sea, digo, lo importante es que la primera vez salgamos juntos. Entonces, explicarle cómo es la modalidad, explicarle cómo se relaciona con un cliente, que tiene que ser un poco más profesional que con un amigo, ¿sí? Que están acostumbrados a otra forma de trabajo, ¿sí? Que necesitamos la presencia de la persona, porque nosotros somos la visión de Anguay. Somos nosotros que si le damos una buena imagen, ellos enseguida te van a... Como dice el dicho, no hay, no me sale la palabra, pero la primera imagen es la que vale, ¿no? En síntesis. Entonces, el consejo es ayudarlos, apoyarlos y a que hagan las cosas bien. Que no busquen ventaja por vender más. ¿Por qué no sirve? No sirve, a la larga se corta. A la larga se corta. Hace poco nos pasó con un edificio que, ¿qué fue lo que hicieron? Nosotros le estábamos vendiendo ese edificio, entonces fueron otros chicos y como que hablaron con ese encargado y en vez de ir a la venta, se enfocaron por el auspicio. Entonces, le dijeron, no, porque si vos enfocás, fíjate que si vos te auspicias, te relacionás con nosotros, ganás por los dos lados. Entonces, está bien, está bien. O sea, lo vi bien. Pero, como yo dije al principio, vos tenés que tener seriedad. Primero preguntarle, ¿están usando el producto? Sí. Bueno, fantástico. Siganlo usando. Yo les aconsejo que no se despeguen de la persona que le está vendiendo. Y así todos vamos a estar en el trabajo, todos vamos a estar en el cliente, porque hay miles. Hay miles. Y hay que buscarlo. Lo mismo como los empresarios. Hay que buscarlo. Entonces, ¿qué pasó? El encargado de ese edificio se auspició. Le hicieron comprar 300 puntos. Eran muchos productos para ese edificio. Muchos. Entonces, cuando yo fui, hablo con el chico de la recepción y me dice, no, no, mirá, ya tenemos. ¿Cómo tenemos? Y entonces, miro ahí que me mostró y eran montones de botellas. Ya sea, blanqueadores, ELEOC, PURSUE. Y entonces, pa, dije yo. Y tantos. O sea, un edificio que no es grande, eso le dura mínimo un año. Y es mucho. ¿Por qué? Porque no le sirve al empresario que le vendió, que lo auspició porque le hizo. Sí, lo que pasa es que a mí me dijeron que yo lo ayudo. Fantástico. Claro que ayuda, porque ayuda es toda la línea. ¿Sí? Pero no hay una continuidad de mes a mes. Tiene que ser un negocio saludable, como dicen en Angüey. Tiene que ser un negocio que perdure. ¿Está? Y hacerlo todos los días. Todos los días un poco. ¿Está? A veces yo me desespero. Me desespero porque no tengo plata en los bolsillos. Yo, pero la venta te da eso. Te da eso. Entonces, me empiezo a conectar. A veces no podés salir por el tema de la pandemia. Entonces, me conecto con la cum. Mando información. Ahora, con los catálogos que mandó Angüey, que están separados por líneas tan espectaculares. Entonces, entro a matar. Yo, que sé, mando 100, pero personales, uno a uno. Ya sea por la vía que sea. Les escribo primero algo. Mirá que te iba a mandar una información. Y tengo respuestas. Y tengo después pedidos. Y después salgo en la tarde y tengo plata en el bolsillo. Entonces, es increíble. ¿No? Sucede la venta. Hay que estar activo. Hay que hacer. Hay que hacer. O sea, simplemente no despertarte. No despertarte del cliente. Acá anoté algunos consejos que tenemos que valorar el tiempo del encargado, del gerente que nos está atendiendo. Se me seca la boca, perdón. Marcar una diferencia. Marcar una diferencia y vos darle, no presión, ¿no? Sino después de valorar el tiempo a la persona, vos decís, bueno, pero ¿cómo pago? Y como yo compré antes a nombre de la empresa y después le llevé el producto con la factura, generalmente llevo una copia de la factura porque al llevar una copia de la factura puede ser que enseguida me pague o no. Entonces, con esa, yo lo que hago es hacerle firmar una copia y le digo, bueno, pagame. No, pero vení el jueves, vení el lunes que te pago. Fantástico. Ahora te lo acreditan en la cuenta. Es impresionante. Es todo así, rapidísimo. Y es sensacional, ¿no? Porque a los pocos días me están depositando. Eso es muy bueno. Hago promociones, ¿tá? Hago promociones sumadas a las que Anguay da. O sea, hacemos promociones. O sea, cuando Anguay, por ejemplo, hace un 20 o 30%, nosotros lo hacemos o si no, hago la cuenta y le doy más productos. O también le digo yo, mira, te doy una caja de L.O.C., pero vos no conocés el desinfectante. Estás usando uno que es esto que es el otro. Y entonces le doy una caja de L.O.C. y le doy dos por sube. Igualmente no pierdo dinero. Igualmente no pierdo dinero. Entonces, eso es importante. O sea, reconocer a la empresa y también es importante darle un regalito a la persona, al encargado. Muchas veces te dicen que no. La otra vez el hijo menor me hizo la entrega porque era lejos y él iba para ahí. Y entonces yo le iba a regalar a la encargada del lavadero una vitamina, un calcio, un calma de D. Y entonces me dice, papá, ¿cuánto sale eso? Tanto. No, no, pero es mucho. Vos tenés que darle menos y vos que sabés si ella lo quiere. Después yo entré a razonar. ¿Qué razón? Porque vos le vas a regalar algo que te parece fantástico porque a la mujer le va a hacer bien. Pero no. Entonces, ¿qué le regalé? Varias cosas para el almuerzo. Y entonces para que lo compartiera con las otras chicas. Quedaron fascinadas. Fascinadas. Entonces, no solo regalo a la empresa, sino también tenemos que darle al funcionario. Entonces, son pequeñas cosas. Son pequeñas cosas que realmente ayudan. También hay que ver que te podés equivocar. Porque yo me equivoco, pero sigo, sigo y corrijo. Y corrijo para llegar a la esencialidad, para llegar a lo mejor que se puede. ¿Sí? Porque realmente nosotros tenemos que marcar, digo, de nuevo la diferencia. ¿Sí? Entonces, hablar bien de Anguay. Eso es re importante. ¿Por qué? Porque nos ha sucedido que vamos a algunos lugares. Entonces me dicen, no, ¿por qué este producto no sirve? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y sucedió. ¿No? No sé, a veces le damos, no le damos un producto entero, sino tenemos envases y entonces le damos la mitad y usalo. Mira, vos probá este porque realmente yo te lo aseguro que va a ser así. Si le hacemos demostración, ya creo que ya lo dijimos en un colegio una vez, limpiamos los baños y marca la diferencia. Marca la diferencia. Porque el nuestro mata los virus, mata los hongos, mata las bacterias y realmente no es que tenés que estar limpiando, después desinfectando y poner un desodorizante. No, no, solamente con el Pursue podés hacer todo. Realmente podés hacer todo. Entonces, eso es importante. Tenemos un cliente, otro, que ese cliente nos compra a nosotros tres, cuatro líneas, ¿no? Y entonces, el desinfectante, no, porque eso lo maneja otra persona de otro sector y se ve que fue alguien y le ofreció. Fantástico. La encargada de lavadero me cuenta, me dice, che, vos sabes que vi el producto este que se llama Pursus, no sé cuánto, y me pareció que era de ustedes. Entonces, sí, claro que sí. Bueno, lo dejé, ¿no? Porque digo, Anway permite que una empresa tengas dos proveedores y bueno, está bien. O sea, después me abrí la mente a que yo tengo que, cuando entro con una empresa, no suelo pensar en la persona que yo le estoy vendiendo ahí, sino ver en las otras áreas. Porque empresas que son grandes y vos no lo sabés. Entonces, vos estás enfocado que simplemente es, todos los meses estás ahí, pero no es así porque vos dejaste de otro sector de la empresa, ¿sí? De brindar la atención, pero vos no lo sabías, ¿no? Entonces, eso te sirvió de experiencia. Entonces, lo bueno en esto es que la semana pasada me llamó por teléfono y yo dije, ¡fua! Del celular, dije, ¡bien! Una venta, no fue tan así. Era una consulta porque habían tenido en la empresa casos de COVID y entonces querían desinfectar con el Pursue y hasta lavar la ropa. ¡Ah! No importa, no lo vendí yo, pero está la empresa atrás, tenemos que dar buena imagen, tenemos que dar la información. Y ella no llamó al otro o a la otra persona, ¿está? Me llamó a mí y yo quedé reagradecido. Hay cosas que no sé, entonces le paso el teléfono a Mariela y Mariela le responde. Porque yo realmente nunca desinfecté ropa porque también quería desinfectar toda la ropa, ¿sí? Y en un lavar ropa que tiene ellos, con Pursue. ¡Fua! Entonces, no tenía experiencia en eso. Sabemos que los productos de Anway tienen, son muy versátiles y se pueden usar en otras cosas, pero realmente no lo podemos ir. O sea, hay gente que lo dice, nosotros no lo decimos porque hay productos que podéis lavar ciertas cosas que no lo dicen, que quedan fantásticos, pero entonces es importante mantener la ética y mantener los alineamientos de Anway. Entonces, le pregunté, dice, sí, fulena de tal, usa para lavar y desinfectarla en el lavar ropa. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Se lo dije a la encargada del lavadero, la encargada del lavadero, después me llamó y quedó reagradecido. Bueno, esa es la información, esa es el respaldo que tenemos que darle nosotros a la persona. No importa quién le vendió, no importa, no importa. Pero sí, lo importante es acompañar al nuevo. Tenemos que acompañar y enseñarle, enseñarle, enseñarle. Si no quiere, bueno, lo dejamos, que se dé contra la pared porque hemos tenido casos, se dan contra la pared y después, y después, ya está, se van a dar cuenta. Te llaman por teléfono y te piden información. Bueno, déjalo, porque yo lo he hecho. Realmente nos creemos que las sabemos todas y no lo sabemos todas. Porque digo, hoy por hoy es impresionante cómo vamos aprendiendo. No sé, es increíble de algo y todos los días nos manda información, todos los días tenemos nuevas cosas que nosotros lo podemos retransmitir a la empresa, a los clientes. A veces no nos da tiempo, pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. O sea, digo, realmente es excelente la información que cada vez estamos teniendo y nos estamos retroalimentando de la empresa. Pero nosotros somos los que estamos en la calle. Entonces, somos los que estamos frente a la computadora. Entonces, tenemos que tratar de ser lo más profesional posible. Vuelvo a repetir, pidan entrevistas, por el medio que sea. No vayan de una, porque no nos van a entender. Suele suceder que a veces te atienden y, fantástico, pero perdemos tiempo. Y otra cosa que les voy a decir que es re importante es, utilicemos nuestros tiempos. Porque nosotros también tenemos que valorar nuestros tiempos, porque principalmente en Argentina. En Argentina las distancias son, wow, lejos, todo, todo lejos. Entonces, acá tenemos todo un poco más cerca. Entonces, centralizar. Dijo, bueno, agarro y me voy a Villa Ballester. Entonces, voy a Villa Ballester y trato de encarar ahí, ahí. Entonces, dos o tres, no mucho más, no mucho más porque no podemos, no nos da el tiempo. Y entonces, vamos ahí, con productos. Si tenemos una locomoción, ya aprovechamos. Entonces, me acuerdo de Marcos, lo que era Marcos vendiendo en principio. Y llevamos muestras y llevamos productos cerrados, ya para ventar. Entonces, si no tenemos la factura, muy simple. Yo le hago un remito, un remito, una nota. Entonces, ahí escribo, no sé, Pedro Sociedad Anónima, le pongo los datos, después lo ingreso, pero el remito se lo hago a firmar y le dejo una copia, si quiero. Pero yo ya le entregué los productos. Yo ya hice la venta y yo ya logré lo que quería. Entonces, esos momentos hay que aprovecharnos. Si vas en otra cosa que no tienes locomoción, no sé, y llévate un bolso y llévate un producto de cada uno y cuatro envases. Llévate cuatro envases, dos empezados y dos llenos. Entonces, podés hacer la venta inmediata, ya sea a la empresa o a la persona, al encargado. Es reimportante. Eso es, en síntesis, cómo nos manejamos nosotros. No damos cátedra, sino simplemente transmitimos eso. Gracias. Excelente, Leo. Muchísimas gracias. Espectacular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.